Hola a todos, si eres nuevo en todo esto del FPV, tienes que saber que hay dos formas de iniciarse. O bien te montas tu dron a piezas con algún tutorial de internet, o te compras un dron ya montado como del que vamos a hablar hoy. En el vídeo de hoy os traemos el nuevo Nazgul 5 V3, que es la tercera generación del dron más famoso de iFlight, una de las empresas de drones FPV que más lo están petando actualmente. Este dron es de exterior, es muy potente y está pensado para hacer acrobacias y vídeos increíbles, así que no intentéis volarlo en casa o la cosa podría salir bastante mal. Antes de ponernos en batería, os tengo que decir que este es uno de los drones FPV montados listos para volar más famosos, ya que hace unos años lo normal era montarte tu propio dron, hasta que llegó el Wizard de la marca EACHIN, que fue un dron que lo petó bastante, ya que significó un antes y un después en el hobby, aunque la verdad es que ahora viéndolo en perspectiva, era un dron bastante malillo, las cosas como son. Y entonces llegó iFlight con su Nazgul, cuyo nombre viene del personaje ese malo de Harry Potter, el que te chupaba la vida así como con una pajita. iFlight revolucionó el mercado con un dron ready to fly con componentes de calidad, diseño simple pero atractivo y con un precio muy muy reducido. Hoy, después de unos años en el mercado y con la versión 1 y 2, nos encontramos con la versión 3 de la famosa saga que mantiene toda la esencia y estética, aunque lamentablemente cambia una cosa, su precio. Aunque de eso hablaremos más tarde, pero antes, vamos a ver qué trae en la caja. En la caja tenemos obviamente el dron, que nos viene con las típicas pegatinas de ayuda de iFlight, hélices, dos packs de cuatro, esta vez han sido algo más generosos que con el IH3, que solo vienen cuatro hélices, pero que te pongan dos juegos de palas, iFlight tío, eso es verdad, iFlight tío, iFlight tío, iFlight. Tuercas para apretar las hélices al motor, tornillos de recambio, antenas de plástico, un strap extra y dos pads antiderritantes para la lipo, pegatinas y algunos manuales y guías muy interesantes si somos novatos y... Por cierto chicos, el sponsor del vídeo de hoy somos nosotros mismos. Desde hace unos meses que estamos trabajando codo a codo con iFlight como proveedores de los drones que tenemos en la tienda online de drones, y al final nos hemos dado cuenta de que no merece la pena tener nuestro propio drone como el al-Ready, ya que para un pequeño equipo como nosotros, pues gestionar todo lo que conlleva tener un drone propio, digamos que nos daría más problemas que beneficios. Ahora mismo al-Ready solo se puede conseguir viniendo a una academy, que es nuestra academia presencial de montaje. Por eso os quería comentar que si queréis empezar en el hobby con este drone, que sepáis que lo podéis comprar en China, en la página oficial de iFlight, pero también lo podéis comprar en la tienda de drones. Obviamente por tema de impuestos, transportes y márgenes de beneficio, nuestro producto es algo más caro, pero te lo recompensamos con creces. Tenemos envío 24 horas a toda España, y no hay sorpresas ni aduanas, como pasa pues cuando compras a China. Te incluimos el curso de iniciación al FPV con más de 4 horas de contenido para que empieces con buen pie, y también el curso de freestyle de Pablo Flor para cuando ya sepas volar medianamente decente. Si tienes cualquier problema con el drone, puedes contactarnos e intentaremos ayudarte, y si por cualquier cosa el drone tuviese algún defecto, tenemos garantía española, con lo que te lo cambiamos sin problemas. Ah, y si es tu primer drone, hemos confeccionado unos packs completos con todo lo que necesitas para empezar, con lo que no tendrás que calentarte la cabeza. Te invito a que le eches un vistazo a nuestra web, que además hemos renovado hace poco, y ahora seguimos con el vídeo. Y ahora que ya hemos visto lo que viene en la caja y os he metido un poco de spam, vamos a ver las cosas nuevas y detalles que trae este Nashville 5 V3. La verdad es que cambia muy poco respecto a la versión 2, de hecho viene hasta con los mismos protectores de TPU de la anterior versión. Donde si vemos un cambio importante es en la parte frontal del drone, ya que le han cambiado las típicas columnas de aluminio por un par de piezas de aluminio negro mate que le dan un toque muy chulo y novedoso. Han añadido buzzer, que es un pequeño altavoz que emite pitidos cuando cambiamos de modo o cuando perdemos el drone en algún arbusto, aunque es algo que se rompe al mínimo golpe y no sé cómo aguantará, pero parece que lo han protegido muy bien con una pieza en 3D. Los motores son los ya conocidísimos iFlight Shing E, un clásico de iFlight en la gama económica de motores, pero esta vez trae la versión Pro, cosa que nos ha dejado bastante locos. O sea, ha sido muy épico porque me he ido a la luna y me he quedado así mirando y yo iba viendo como me iba hacia atrás, guapísimo. Y esperad, que según la web pilla los 190 kilómetros hora, lo cual me parece una barbaridad, pero vamos a probar. A ver si esto es verdad, a ver si corre tanto este bicho. Vamos allá, armamos. Y sobre todo lo que noto es que va muy clavado, tío. Oh, clava los PIDs perfectamente, eh. Guau, tío, es que cómo vuela, eh. Te lo juro, tío, es que se nota mucho el 6S y los motores sobre todo se notan perfectos, tío. Y el tema de PIDs, eh. Que clava, clava perfectamente y es un drone que está directamente como sale de la caja como siempre, eh. Ha hecho muy bien, tío. ¿Has visto eso? Un golpecito de gas y me marco el power loop de la vida. ¡Tres, dos, uno! Me encanta, tío. La verdad es que vuela genial y eso que pesa bastante, ya que es un drone de 5 pulgadas de hélice y el drone sin batería pesa 438 gramos. Si añadimos una Lipo 6S de 1300 mAh se quedarían unos 643 gramos y si queremos grabar en HD y añadimos una GoPro se quedarían 769 gramos. Este Nazgul solo se fabrica en versión 6S y le han añadido algo bastante guay que es el filtro anti-spark o en castellano anti-chispas. Es normal en un 6S que cuando enchufamos la Lipo suelta un chispazo y hace un ¡pah! Y haga un ruido bastante grande. Pero con este filtro cuando conectas la Lipo no se escucha nada y la verdad es que es bastante raro. En cuanto al vídeo FPV del drone, este se fabrica en analógico y en digital con la O3 Air Unit. Nosotros en este caso tenemos la unidad analógica y la cámara que lleva es una propia de iFlight llamada RaceCam. El VTX es el nuevo Blitz de iFlight e impresiona un poco ya que puede emitir hasta 1,6W de potencia. Para que os hagáis una idea, en España el máximo legal para transmisor de vídeo es de 25mW. Pero si os vais a otro país lo normal es ir entre 600 y 800mW. Pues bien, este Nazgul emite hasta el doble de esto, lo cual significa que puedes irte en teoría bastante, bastante lejos. El drone que nosotros tenemos es en versión LRS, aunque también se vende en versión Crossfire o directamente sin receptor para que tú le pongas el que quieras. La placa controladora es una Blitz F7 que viene con mil conectores para que no tengas que soldar nada. Y los variadores son de 45 amperios. Algo que me parece muy de genios es que los variadores traen un LED que ilumina el logo de la parte inferior. Es una tontería, pero mola bastante. Y ahora vamos con el precio. En su día, cuando todo era muy barato y no existía el COVID, ni el petróleo se había disparado, ni el Bitcoin había terminado con las tarjetas gráficas y el silicio, este drone costaba entre 150 y 200 dólares. Ahora mismo cuesta 260 dólares en la web oficial de iFlight, lo cual significa que nos tendremos que rascar un poco más el bolsillo. Y ya para terminar, si os fijáis, este drone trae el soporte universal para GoPro junto con su tornillo, llave hexagonal y tuerca, lo cual es un detallazo importante ya que realmente este tipo de drones está hecho para hacer acrobacias y grabar vídeos como el que vais a ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho y creo que si vais a iniciar en el FPV sin querer gastar mucho dinero, es una opción perfecta. Os dejo con un mini spoiler de lo que se viene y nos vemos la semana que viene. Bueno, hemos tenido que evacuar, ¿no? Joder, es que les tengo aquí un nudo en el estómago, es que las avispas, tío, me dan un miedo increíble. ¿Las abejas? También, también, pero las avispas más. Es que las abejas son buenas, hacen miel, son agradables, tienen el pelillo ese y si te pican se mueren, entonces no te van a picar a la ligera. Pero es que las avispas tienen picaduras infinitas, son caras, tío, van ahí con el color ese amarillo, negro, van a hacer daño, tío. Guau, pues estas eran muy gordas, ¿eh? Muy gordas, muy gordas. Digo, es la maldita abeja del Betaflight, tío. No, 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 no. Es chayera, ¿eh? Ah.